¡Suscríbete al canal! Venga, pues bienvenido a Skydive México y platícame, ¿qué haces aquí el día de hoy? ¿Qué va a suceder? Pues hoy es un día, pues creo que emocionante, porque por fin me voy a lanzar de paracaídas. Ya tenía tiempo que lo quería hacer, pero no sé, no se daba, ¿no? Ya sabes que a veces no se da, pero hoy es el gran día en que lo vamos a hacer. ¿Y cuál es el motivo que quieres hacer esto? Pues creo que es una especie de reto personal. Creo que nosotros en nuestra vida siempre tenemos que enfrentar miedos. Es ponernos metas, ponernos retos, y esto pues es como una analogía, por decirlo así. Algo que lo haces voluntariamente, pero al final del día es un reto y totalmente hacerlo. Bueno, pues en un momento vamos a estar así. Vamos a estar pendiendo de un tramo de tela nada más. Y de regreso estaremos en tierra en unos momentitos. Sí, claro que sí, ya estamos listos. Estamos esperando nada más la hora para hacerlo. Venga, disfrútalo, diviértete. Venga, gracias. Bienvenido a Paracadismo México. Venga. José Luis Nava, tu instructor, vamos a volar juntos, ¿vale? Venga, venga. ¿Ya te explicaron qué tenemos que hacer? No. ¿No? Ok, ahorita te voy a explicar, ¿vale? Ok. Bienvenido, disfruta tu salva. Eso. Venga, brother. Venga, vamos a hacerlo. Ya estás listo. Completamente listo. Bueno, pues ya vamos camino al avión. Venga, algo más que quieras agregar. Nada, pues la verdad estoy un poquito nervioso. Sí hay un poquito de miedo, pero hay que hacerlo. Ya estamos aquí. Venga. Pues disfrútalo, brother. Gracias. Vamos a esperar a que llegue el avión. De hecho, en un momentito llega y nos vamos. Vamos a hacerlo. Vamos. 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 Eso. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Buena aventura Hola brother ¿Cómo vas? Falta poco Ya nos vamos a aventar ¿Qué te parece la vista hermano? ¡Suscríbete al canal! 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 Los camaros estaban más abajo elaborando ¡Abriendo! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! Venga ¡Muy bien amigos! ¡Wooow! No se compara con nada ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Qué tal mi hermano? Increíble, eso estuvo poca madre, no se puede escribir. ¿Lo volviste a hacer mi hermano? Sí, definitivamente sí. Venga, estuvo increíble, increíble de verdad. Super, bien hecho, chingón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!